Farao 4 La misión que nos toca me parece Reuniones Habla de tus hallazgos con Piper Madre mía lo que tenemos aquí ¿Ves? Ve al despacho de Piper Y habla con Piper Perfecto La historia del siglo Vale Tengo la serra armadura Perfecto Nos vamos ¿Qué pasa? ¿Te quedaste sin núcleo de fusión? Qué pena Lo tengo bastante saqueado esto ya Hay que saquear Vamos entonces ahí a ver a Ah Piper Creo que desde aquí ya puedo ir ¿No? A ver Vale Es todo ahí Vamos Vamos Bueno núcleos de fusión ahora De momento no En una temporadita creo que no me hace falta Uy Perdón Hay que empezar a centrarse ya las habilidades Para empezar a A mejorar la Las armaduras tío Y coger las que tengo que teniendo la Por cierto La tengo encima Sí tío Una puta Pues Vamos a tener una cosa Vamos a dejarla A casa Así En un momento La dejamos ya en casa Y ahí ya Así me libero bastante peso tío Aquí R Primero toda la chatarra Hostia Más lo que voy a meter ahora Mi atuendo Un Dos Cinco Y seis Perfectísimo Buah Doscientos veinte No me rayes Mayormente Nada más pa' ya Es aquí ¿no? ¿Esta quién es? Vaya hola Adiós Public Ocurrence ¿Y qué pasa? Ah Se supone que no debo hablar con desconocidos Sí No aceptar gominolas tampoco Caramba Para variar es Nicky Valentine Quien entra en mi despacho ¿Qué quieres que te diga? Tú Yo Y la mala suerte Acabamos mezclados Como la lluvia ácida En una cloaca Me puedo robar ¿Tienes a tu cliente En esa analogía? Así que por fin Me vais a hablar De ese caso vuestro ¿De qué va? Eh Yo No llegué a tiempo Que Log trabajaba Para el instituto Y Les entregó a Son Lo he vuelto a perder ¿El instituto? Caramba Llevo más de un año Investigando a esos tipos Son el hombre del saco De la Commonwealth Todo el mundo los teme Y los odia Así es Pues mira, mira A veces secuestran a gente En plena noche Y a veces abandonan Sins viejos Para recordarnos Que siguen ahí Pero hasta el momento Hay una cosa Que no sabe nadie ¿Dónde está el instituto? Ni cómo entrar Exacto Pero hay una persona Que debe saberlo El tipo que les ha entregado A Son ¿Qué es lo? Ah Alguien como él Tendría acceso Para entrar y salir Los dos sabemos Que eso no iba a funcionar Porque han muerto Así que un progenitor Justiciero Le vuela la sesera A un asesino Y secuestrador Sería un gran final Si no tuviéramos Que resolver El mayor misterio De la Commonwealth No iba a hablar Aunque tuviera El modo De revivirlo Le volaste La sesera La sesera Si Oye A lo mejor No necesito La que tú no sé Que lo tendrás Debajo del sombrero Ha saltado un error En las subrutinas Mira Hay un lugar En Good Neighbor Llamado Memory Den Revive los momentos pasados Con la misma claridad Que el día Que sucedieron Si alguien puede Hacer cantar A un cerebro muerto Es la doctora Amari La responsable De los recuerdos Buena idea A ver Supongo que Necesitaremos Parte del cerebro De Kellogg O sea que toques Por la cabeza Para llevársela Amari Y ver si esto Funciona Joder Nick Que asco En serio Se que es macabro Pero que otras opciones Nos quedan Ya te digo Hay que ir por la cabeza Del otro No hay más huevos Si 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 Tenga los secretos Que necesitamos A ver La verdad Es que creo Que ya tengo algo Que no llevaba Un trasto Acoplado En la cabeza Cibernética Creo que nos ha tocado La lotería Optemos o no Por la desquiciada Vía cerebral No podemos ir Es verdad Que eso lo tengo ¿Quién va a acompañarte? Yo tengo que ir A Memory Den En cualquier caso Para presentarte A Amari Pero si queréis Ir juntos Decidlo No Iré por mi cuenta Muy bien Lo que no sé Es donde está mi perrín No te preocupes Rescataremos A tu chaval Cada vez Queda menos Mientras estáis fuera Yo seguiré Investigando Estaré aquí Si me necesitáis Y por cierto Me debes Una entrevista Quiero que me cuentes Como empezó Esta historia Si no tienes De la puta mierda Pero Viajas conmigo No importa A ver Después de identificar Hola Encanto Lee el periódico Señor Créeme No me digas Que vas a venir Conmigo No 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 Hostia Aquí no lo pone Como Como robado Eh No jodas No jodas Eh Piper ¿Vienes conmigo? ¿Sabes qué? No Ya sabes Donde encontrarme Puede que sea Un peligro mortal No quiero que vengas Conmigo Vamos No No he mirado tampoco A las misiones Así que tampoco A ver Datos Sigue a Fred Don Trey Habla con la doctora Mari Habla con Piper Que es que no hable ya Es que igual había que haber hablado antes Vamos Pai Habla con Pai No será lo de Lo de Lo que les tengo que decir De vamos Espera F5 A ver La prensa es imparable Eh Piper ¿Vienes conmigo? Claro Adelante Lo haré No me jodas Oye Pide por esa boquita Nos parece ser que no Habla con Piper Ya abre Vale Me la suda porque voy a ir para otro lado Así que Luego ya miramos ahí A ver como 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 vamos hasta ahí O sea que tenemos que ir hasta allí Vamos ahí al lado Bueno Pues vamos a ver que Vamos a ver Vamos a ver Vale Tenemos que ir Hacia el Noreste Noreste Hacia allí Como Como Mala eh Pa' que Hostia Te digo yo una cosa No sé ni a donde estoy yendo Es aquí Si pero yo Ah si No Muy cojones Siento por ahí Parece que hay que quedar un rodeo aquí Me cago en Dios Cago Tanto por Esplendecí Ah que están aquí Vale basta de mierdas ¿Quién es? Tu puta madre Joder ya Coño Hostia Estoy aquí bastante entretenido con mis cosas Hasta tocar los huevos Yo voy con una puta servo armadura Coño ¿Eso qué es? A mí no me van a dar los juegos ahí de la culebra Coño Vamos a guardar Vale eso es O donde estaba antes Hostia puta Vale A ver si le doy en la cabeza con un buen en el torso Con un poco de suerte Vale bien Que cojones Si soma hombre si soma Cabrón hijo de puta Toma A ver Bueno es munición de esta Acá estoy pillando A ver ¿Cuándo hay cojones? Se entra ahí Yo no sé quién hay A ver es aquí ¿No? A ver chicas Pues que camino más complicado Tienes para llegar aquí A tu A tu casa Claro tío Bueno Vamos a ver ahora Te arranco la cabeza Para un momento Todo el que cruza por primera vez la puerta Es invitado nuestro Déjate De esta Anda mira Me alegra volver a verte Nick Hancock ¿A ti qué más te da? No es de los nuestros ¿No respetas a tu alcalde Finn? Que lo dejes en paz Eres blanco Hancock Si sigues dejando que los forasteros nos pisoteen algún día Tendremos alcalde nuevo Venga ya hombre Que soy yo de quien estamos hablando Voy a decirte una cosa Hostia ¿Qué has tenido que decirme eso? Me has dejado destrozado ¿Estás bien hermano? Pues si Estoy bien Gracias por ocuparte de él Genial No dejes que el incidente Influya en tu opinión de nuestra comunidad Good neighbor es del pueblo Y para el pueblo ¿Me entiendes? Y claro ya lo ve ya Te entiendo Estupendo Mantén la calma Y te integro No parece que no Siempre que recuerdes ¿Quién está al mando? Si hombre Si A comandante ¿Tú qué vendes? Hola Te garantizo Que todo sirve Para herir Mutilar O matar Según tu criterio Menos yo Yo solo mato Cuando quiero Vale Vamos a ver lo que tienes Eso es lo importante Con descuento Alma de la fiesta Arma Pues a ver por ahí Si tiene aquí Atuendo Revestido de promo Fibra de vidrio Flipa chaval Lo que tiene ahí Armazón de esa armadura Chatarra Munición Hostia Compostible de la alta Ya Vale Vamos a coger un poco Mira De día Ya sabemos Que me gusta mucho A mí Esto Estos cabes Y uno A acá Vale Bien A ver El núcleo de fusión Con como lo vendes A 3,74 Yo que le puedo vender Mis arma Pistola De que es lo que está Joder Atuendo Joder Tampoco le puedo vender Tantas cosas Lo que sé Eso no te lo vendo Munición Tampoco Nada No le vendo nada Me llevo eso Y Y bueno Vamos a lo que vamos Que es aquí Venimos a ver A la otra Que mire A ver Donde está La jamba Esta All the state house Verá aquí Coño Es que esto es grande Pues igual no Memory day Venga Es aquí Vamos para Coño Puede que me haya ido Del den Irma Pero nunca Te abandonaría Amari Está abajo Ligón Vienes a ver A Amari Está abajo Vale No le quita Cara cortada Vení ¿Qué pasa? Esto no es Una visita De cortesía Vamos a dejar Que lo hable Tenemos que escarbar En unos recuerdos Amari Pero no va a ser fácil El tipo Que lo Ya ha palmado Estáis locos Al margen De que me estáis pidiendo Que profane Un cadáver Os dais cuenta De que se necesita Un cerebro Vivo Intacto Para que funcionen Los simuladores De recuerdos No hay manera De conseguirlo El cerebro muerto Contiene datos Del instituto Amari El mayor secreto Científico De la Commonwealth Tú lo necesitas Igual que nosotros Vale Echaré un vistazo Pero no aseguro nada ¿Lo lleváis encima? Aquí está Lo que tengo ¿Qué es esto? No es un cerebro Es Un momento Es el hipocampo ¿Y este cacharro acoplado Es una interfaz neuronal? Los circuitos Me resultan Muy familiares No me sorprende Por lo que he visto Toda la tecnología Del instituto Tiene una arquitectura Similar Es un modelo antiguo ¿Es compatible? Eso es lo que se me había ocurrido Claro Poder usarlo de conejillo Vamos a usar A cara cortada El señor Valentine Estaría corriendo Un grave riesgo Estamos hablando De enchufarle algo Al cerebro No te preocupes Por mí Amari Adelante Padre la gracia Ya me lo agradecerás Cuando hayamos encontrado A tu hijo Venga Al lío Cuando quieras Señor Valentine Si empiezo a hablar Como un mercenario veterano Desconecta ¿Vale? A ver Bueno A ver Que quiero ver la operación El más leve cambio En las funciones cognitivas Podría ser nefasto Se está haciendo un masaje Doctor Amari Robar Electricidad estática No le encuentro sentido Una zarahoria Es lo que me temía Las impresiones mnemónicas Están codificadas Parece que el instituto Instaló un último cerrojo Los recuerdos del implante Están bloqueados Ah ¿Y qué hacemos ahora? ¿Hay solución? Dime que puedes solucionarlo Doctora A ver qué piense La encriptación es muy fuerte Para una solamente Pero ¿Y si usamos dos? Os conectamos a los dos A los divanes de los recuerdos Para usar vuestras funciones cognitivas En paralelo Ejercerá de anfitrión Mientras tu conciencia Ahonda en los recuerdos Que encontremos Venga vamos Hostia Vamos a hacerlo ya Dejemos ya de hablar Y pongámonos aquí A hacer algo Nos vemos al otro lado Vamos a ver ¿Eh? Siéntate en el diván O a cago en todo Ya verás tú No puedes hacer estudiando Una servo armadura Super servo armadura Hostia Encima hasta puedo cargar Y todo A ver Joder Estoy hecho un toro Ahora métete pa' ahí Iniciamos la migración De ondas cerebrales Entre el trasplante Y el anfitrión Ya verás Ya verás Lo que va a pasar Vamos a ver A ver que vemos ¿Me oyes? Ah bien Parece que la simulación funciona Aunque los recuerdos están incompletos Verás Intentaré que accedas a los recuerdos intactos Espero que encuentres alguno Que nos indique la ubicación del instituto ¿Cómo coño voy? Ahí está Este es el recuerdo intacto Más antiguo ¿Cuál? Recuerda que experimentarás los recuerdos Como si fueras Telo A lo mejor te desorienta un poco A ver Habrá que seguir por aquí ¿No? Este pará Yo no me acuerdo ni de hacerlo Apaga de una vez La dichosa radio Papá siempre estaba borracho Cuando estaba Supongo que pertenecía A una de las bandas De saqueadores Pero nunca supe A qué se dedicaba No sé por qué Mamá estaba con él Quizá en algún momento De su vida No fue un gilipollas Integral Mamá lo tenía Todo claro No era cariñosa Pero me quería A su manera Antes Era un perfecto Imbécil Y yo que sabía De cómo funcionaba el mundo Creo que ella quería Que lo matase Pero en lugar de eso Acabé huyendo Me dije a mí mismo Que quería encontrar Algún lugar Ajeno al control De la RNC Y a sus normas Pero en realidad Huía del sentimiento De culpa Por no protegerla De papá Pero eso ya no importa ¿Y ahora qué? ¿Qué cojones hago yo aquí? ¿Qué cojones tiene que hacer? ¿Qué hagas? Papá siempre estaba borracho Cuando estaba Supongo que pertenecía A una de las bandas De saqueadores Pero nunca supe A qué se dedicaba No sé por qué mamá Estaba con él Quizá en algún momento De su vida No fue un gilipollas Integral Vale Vamos para aquí El problema De la felicidad Es que Solo sabes Que la tenías Cuando desaparece O sea Yo fui lo peor Que le ocurrió En la vida Vale Si no me hubiera conocido Se habría quedado En el núcleo Quizá habría acabado Con alguien Que no se ganara La vida matando Ode Quizá habría sido Más feliz Que conmigo Seguro Que habría vivido Más tiempo Vale No sé Cómo se me ocurrió Que alguien Como yo Yo debía tener una hija No me la merecía Ni por un instante Vale Todo bien Ya verás Qué movida Pero aquí no conocemos a nadie Sigamos buscando Te conectaré Al siguiente recuerdo Intacto Estás aquí viendo La vida de él Tío ¿Cómo te imaginabas Que iba a acabar esto Que lo Creías que si nos tocabas Los cojones Nosotros no te los íbamos A tocar a ti Ode Para que lo sepas Murieron como perras Y no estabas allí Para ayudarlas He encontrado Otro recuerdo Voy a conectarte Sí Porque de momento No hemos averiguado nada A ver aquí Coño ¿Nos Podemos sentar? Tú verás No recuerdo Gran cosa De aquella época Lo mezclo todo Aunque casi siempre Había un bar Era una referencia Universal Siempre había trabajo Para alguien Como yo Daba igual Lo que fuera Daba igual El diermo Suponía que tenía Que matar Se me daba Muy bien Siempre había alguien Que quería Que alguien Muriera A veces Solo eran Palizas Pero por lo general Me encargaban Que los matara A veces El destino Me daba igual Yo me estaba Empezando a rayar San Boya Tío Quizá pretendía Alejarme Todo lo posible De San Francisco Pues ahora Vámonos Tengo Parece que nos acercamos Prueba con el siguiente Joder Nos acercamos Hostia Esto ha pasado un Terminator Tío Pero no tanto Pero el instituto Podía fabricar Más Y hacerlos Cada vez Mejores Aún me ponen Los pelos de punta Pero Hay que acostumbrarse Se oían Todo tipo de rumores Relacionados Con el instituto Pero pensé Que ejercían De oportuno Hombre del saco Para todo lo malo Que ocurría Existían Al final Acabé En la Commonwealth Se me acabó El camino Y además Había aceptado Mi situación No volvería A cometer La estupidez De preocuparme Por otras personas Parece que este Está prácticamente Intacto Voy a poner Ya a ver si se cae ¿Puedo guardar? Sí A ver ¿Aquí qué pasa? Hostia Mira tío Suspensión Criogénica Anulada Los ordenadores Del refugio Todavía No sabía Por qué No volvíamos A congelar Al resto Pero teníamos Nuestras órdenes Supongo Que el viejo No quería Tantos cabos Sueltos Aún así Sabía Que era un error Dejarlo vivo Nadie Mejor que yo Para entender Ese tipo De venganza Pero con arroj Me alegro De no haber tenido Que matar Al chico No digo Que no lo hubiera Hecho Joder Y sí Supongo Que me recordaba A ella Soy un cabrón Despiadado Pero Sigo siendo humano Mejor así No obstante Mejor que llevarme A su hijo Y dejarla con vida Y dejarla con vida Hijo Eso es bueno Mira A esos genios Nunca les gustó Recibir órdenes De un degenerado Contaminado Como yo Pero me necesitaban Y me aseguré De que lo supieran Espero que tú Busca Cápsula C6 Casi al final De la sala A esos genios Nunca les gustó Ya era el principal Agente del instituto En la Commonwealth Si necesitaba La noche Recuerda No era habitual Que alguien del instituto Me acompañara En una misión Así que Aquello me llamó La atención En aquel entonces Joder Qué pesado No sé para qué le di Tío Coño Si de cojones La verdad es que Me acabó gustando Me recordaba Cómo podía haber sido Mi vida En otras circunstancias Pero no había Vuelta atrás Sabía que era provisional Y que no tardaría Mucho en volver A la rutina habitual Hijo de puta ¿Y ahora qué? Todo el follón De Diamond City Formaba parte De un plan complejo Del viejo Ahora me queda claro Que no éramos más Que un cebo Para el cubito De hielo Del refugio No pudo ser casualidad Mala tela El viejo No funciona así Me pregunto Si al final No fue más astuto Que yo Y ató Otro cabo suelto Vale Vale ¿Y ahora qué coño Tengo que hacer Y dónde tengo que ir? ¿Eh? Porque yo aquí Ya le di a todo ¿No? No pasa nada Hostia Si sigues entrando así Un día de estos Vas a conseguir Cazasins del instituto Es prioritario Es prioritario que mi exposición A los civiles sea mínima No he dicho nada ¿Cuál es la crisis En esta ocasión? Tenemos nuevas órdenes Uno de los científicos Se ha ido del instituto ¿Se ha ido? Ha desertado El doctor se llama Brian Bietjean Se esconde en algún lugar Del mar resplandeciente Este es el expediente Vaya Me parece que van a rodar cabezas Captura y devolución O Eliminación Eliminación Estaba trabajando En un programa muy confidencial Venga ya Uno de los mejores De biociencia Joder Joder Yo no veo nada Así que Supongo que Al menos algunos De los SINTS De nueva generación Pasaban por humanos Te digo chaval Pero los cazas SINTS No estaban hechos Para disimular Eran máquinas de matar Así de simple Más inteligentes Fuertes Y rápidos Que casi cualquier humano Me alegra Que estuvieran de mi lado Si valéis a su hijo Afirmativo Tu única misión Es encontrar Y eliminar A Mirchel Vas a llevarme a casa Con mi padre Si Ponte a mi lado Y quédate quieto Vale Me cago en su puta madre Es el miniyo tío Mira Qué guay Teletransporte Por fin encaja todo Nadie ha encontrado Entrada al instituto Porque no hay entrada Voy a sacarte de ahí Cuando tú Sí, sacame de la cabeza De Steve Ah Qué viaje más divertido Qué suena Mira que guay Mirad Que Sin movimientos bruscos No sé qué efectos secundarios Genera este procedimiento Es la primera vez Que se hace Cómo te sientes Bien Estoy bien, doctora. Gracias. Estupendo. Aunque debes seguir supervisándote, tenemos que asegurarnos de que no haya daños permanentes. Ya puedes hablar de lo que ha sucedido ahí dentro. He visto la vida de Kellogg. Eso es. Era un ser humano como cualquier otro. Y por cruel que fuera, tenía buenos motivos para ser así. ¿Cómo te sientes al respecto? ¿Acaso importa lo que sienta, doctora? Eso de perdonar, no hay que pasar. Ya te digo. Pues yo no lo sé. Hostia, es verdad, el otro que dijo, tío. Si estuviera vivo, podría ayudarnos. Tenemos un enemigo común. Es buena idea. Te parejo tonto también, si lo he podido haber hecho yo. Me salió la opción. Pero es una locura. Un chiflado se lo pensaría bien antes de ir. Si necesitamos a Virgil, tendré que ir a buscarlo. Si vas a... Buscaré un... ¿Eh? ¿Cómo neutralizo tanta radiación, doctora? Hay compuestos químicos como el Radex y el Radaway. Lleva todo lo que puedas. Y quizá más. Sería estupendo que encontraras un traje protector sellado. O quizá una servoarmadura. Sería ideal. Encontraré el modo de eludir la radiación. Tranquila. Buena suerte. Y cuídate. Muy bien. Pues ya lo veremos. Bueno, gente. Pues vamos a dejar este vídeo por aquí. Ha estado muy guapo esto todo que hemos visto ya. Sobre la historia de nuestro hijo. Tío. Cuando lo llevó. Donde lo tiene. Así que, bueno. Seguiremos profundizando en el tema en el siguiente episodio. Y nada. Muchas gracias a todos. Y hasta la próxima.